El país en el día de ayer presenció un proceso interno del partido PRM a nivel nacional para el orden de regidores, no así de alcaldes y diputados ni senadores. El presidente Abinader gana primarias PRM con más del 90% y opta por la reelección. El presidente Luis Abinader encabeza los resultados electorales en las primarias engerradas del Partido Revolucionario Moderno. De acuerdo a los primeros resultados revelados por la Junta Central Electoral, con el 49.27% de los votos computados de las elecciones primarias del Partido Revolucionario Moderno, PRM, el mandatario es el virtual ganador del proceso. Al obtener el 91.5% de los sufragios equivalentes a 340.263 votos a favor de su candidatura presidencial. Con lo cual, asegura acudir en busca de la reelección presidencial. El primer boletín del proceso fue dado a conocer a las 6.08 minutos de la tarde de este domingo y fue presentado por el presidente de la Junta Central Electoral, Ramón Jaques. Precandidatos, Guido Gómez Mazara, quien logra 50.221 votos para un 5.55%. Ramón Alburquerque, 19.679 para un 2.18% y Delia Ortiz con 12.808, un 1.42%. Delia estuvo por aquí, ¿verdad?, en una ocasión. Sí, sí, sí. Muy buena conversadora. Pregunta del día, para que a la vez que estamos debatiendo y analizando este proceso, pedimos a ustedes, amables televidentes, que nos den el feedback a través del WhatsApp. ¿Qué opina usted sobre el triunfo del presidente Abinader en elecciones primarias del PRM para optar por la reelección? 829-451-3381. Ahí está el número de contacto a través del WhatsApp. Carolina, ¿qué nos cuenta, qué nos dice? Era de esperarse, sabíamos que esto era lo que iba a acontecer en estas internas con relación al presidente Luis Abinader. Nosotros entendemos y esperamos que los demás, en el caso sobre todo de Guido, y, ¿cómo se llama este señor? Ramón Albuquerque. Ramón Albuquerque. ¿Entra en todo? Sí. Eso mismo. Entiendan que perdieron, no sé si lo estaremos viendo hoy en los medios, diciendo que hubo fraude. En el caso de Guido lo hizo ayer mismo. ¿Lo dijo? Sí, el reconocimiento. El reconocimiento, ok, exacto. Entonces, sabíamos que esto iba a suceder en ese sentido. En el caso donde se ha habido muchas expectativas es con el tema de las alcaldías, sobre todo aquí en San Francisco, que es la modalidad de encuesta, que en otras localidades ha sido por votación. Me gustaría cuando estés en tu turno, Julio, que de manera un poquito breve, pues nos explique por qué se eligió, si sabes, en San Francisco de Macorís esta modalidad, que fuera por encuesta y no por votación, que es a lo que estamos acostumbrados. Otra de las cosas que podríamos destacar es de las regidurías. Aquí en San Francisco de Macorís vimos al joven, al señor Gabriel, que ayer en la tarde estaba con una alta puntuación, no sé si pasó ya. O sea, me dices que sí, porque supongo y entiendo que al día de hoy es que de manera oficial estarán dando ya todos los resultados. Importante destacar, no he visto, no sé si se dieron algunos acontecimientos de disturbios o eventos violentos, que se entiende que estamos acostumbrados a ver esto, del PRD-PRM, y veíamos a Milagro Sortibos en el día de ayer, es referirse de manera alegre y satisfecha con la manera en que se habían dado todas las votaciones a nivel del país. Otra de las cosas que podemos destacar de estas primarias internas del PRM en el día de ayer es la cantidad de votantes que ellos destacaron o que decían que fueron a ejercer su derecho al voto en su partido, estamos hablando de alrededor de 500 mil. No, no, fue casi un millón. Casi un millón. Bueno, veía esa cifra en principio y es mucho, es mucho. O sea, hablar que en unas primarias, en unas internas de un partido, claro está que hay algunos elementos que podríamos destacar que hacen que esta movilidad dentro de la organización sea un tanto, no sorprendente, pero sí, más de lo que se espera. Hablar de la movilidad de esta cantidad de gente y la manera en que se ha dado deja mucho que decir a favor del partido revolucionario moderno. Sí, al flaco. Entonces vamos a ver hoy, esperar los resultados oficiales de qué tenemos ya de manera definitiva del partido. Gracias. Fulvio lo tiene. Carolina. Pues bien, vamos a escuchar a José Manuel Ten, que nos dice de este proceso que hemos presenciado en la República Dominicana. Bueno, el final de esa película ya lo sabíamos. Que no te pase como Amelie. Amelie Alcántara, este sí se lo sabe cualquiera. Bueno, sí. Porque el presidente le contestó bien, en Checha. Claro. Dilo tú. Fue algo, digamos, coloquial. Pero bien, ya desde que Abinader anunció su posible aspiración a la presidencia, ya se vislumbraba que iba a ser el candidato. Y los números le han dado la razón. Sí. De más de un millón, un millón veintidós, un millón veintidós mil votos, más de un millón veintidós mil votos fueron emitidos, Luis Abinader tuvo un 90.82% de todos los votos emitidos. ¿Cómo es? Un 90.82% de los votos emitidos. O sea, que si eso no es una pela, yo no sé qué nombre le pondrán. Pero viendo ya los números de los demás candidatos, Guido Gómez Mazara, que quedó con un 5.55%, Ramón Alburquerque con un 2.21% y Delia Josefina Ortiz con un 1.42%. Digamos, números muy exiguos delante de ese impresionante 90%, 90 y pico por ciento de Luis Abinader. A nivel local, y es como decía nuestra compañera, pudimos observar, estuve dando vueltas por unos cuantos centros de votaciones y pude observar el civismo, el orden y la tranquilidad con que aquí, por lo menos en San Francisco de Macorís, se ejerció el voto a nivel de la militancia del PRM. Todo muy organizado, todo muy tranquilo. En algunas mesas, a principios de la mañana, muy escasa la participación de las personas, ya subiendo el día, fueron apareciendo más votantes. Pero hay algo que es de observarse aquí en San Francisco de Macorís. Y es que el padrón electoral tiene más de 40 mil personas inscritas. 44. 44 mil personas inscritas. El padrón interno del PRM. Sin embargo, sin embargo, la votación fue, el total de votos emitidos fue poco menos de 15 mil votos. Sí. O sea, hay algo ahí. No, no, en primaria interna son un loro. En caso de, está muy bien, porque estamos hablando de ahí de casi, en primaria interna normalmente voto un 30%. Hay que tomar en cuenta eso, que la gente como que tiene cierta apatía a votar en las internas. Sí. Pero aún así me sorprendió el número. Por eso destacaba el porcentaje de participantes, que lo considero muy elevado, el millón y pico. Sí. Al ser unas internas. Así es. Así es. Pero bueno, los resultados están ahí. Sí. Sí. Bien, gracias, José Manuel. Fulvio, cuéntanos tú de tu... Experiencia y vivencia. Mira, nosotros... En intro. Sí. Nosotros esperábamos unos 600 mil votos a nivel nacional. Y teníamos una proyección, el equipo de Luis Abinader de trabajar para que él obtuviera un 93%. Y los resultados finales llegaron al millón de votos. Y esto implica que a nivel nacional emitió su derecho al voto de la parte interna, el 31.4% de los electores inscritos en el padrón del PRM. Que eso es algo extraordinario. ¿Qué porcentaje? 31.4%. ¿Por qué? Porque en las internas generalmente votan del 15 al 20%. En las congresuales generalmente votan el 40%. Y en las presidenciales hay un promedio de 70% en votación. En este caso de primarias nos sentimos sumamente alegres, sobre todo por el triunfo de la democracia, el triunfo de la oportunidad y afianzar las bases a nivel nacional del sistema democrático que nosotros tenemos. ¿Qué esperaba la oposición? Bueno, pal de sillazo. Desorden. Pal de desorden. Gracias a Dios no pasó nada de eso. Y la madurez política que recibieron los precandidatos fue muy positiva. Entonces, a nivel nacional, ha sido un triunfo del país en materia de afianzar la democracia. En el caso de algunas demarcaciones que fueron las alcaldías a primarias, esas fueron decisiones tomadas dentro del partido, de acuerdo a los estatutos que nos dan esas diferentes figuras. En el caso de San Francisco de Macorís, eso se fue a encuestas. Pero la pregunta yo te decía, ¿por qué se hizo? Sabemos que es una de las modalidades. Sí. Pues tengo entendido, de hecho, que hubieron comunicaciones hacia Santo Domingo para que se hiciera del modelo tradicional por voto y no fue como validado. En el caso de Santo Domingo, por algunas precandidaturas muy fuertes que había y la gran cantidad de electores que estaban incidiendo en eso. Entonces, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Oeste se decidió llevarlo a primaria para que fuera elegido así. Más democrático. Para el que perdiera con su pela, se diera cuenta que perdió con su pela. Entonces, los regidores... ¿A quién te refieres, Manuel? A Manuel Slimene, que le llegue una pela en la capital. Los regidores, que lo que más nos interesa a nosotros como macorizanos es lo que pasó en San Francisco de Macorís. Totalmente. Hay cinco regidores electos ya para ser candidatos de la parte... ¿Mandaste la imagen? Sí. Muchachos. Yo envié la imagen. Y fueron 1.026.047 electores que emitieron el voto. Y ahí, señores, ahí hay casi 56.000, 57.000 electores que emitieron votos que fueron anulados por la forja que la tiraron fuera del lugar. Entonces, se evidencia también el entusiasmo de las personas que estaban participando. Y cada quien, pues, buscando. En este caso, mayormente quedó la gran responsabilidad sobre los regidores y los directores de distrito a nivel nacional de llevar ese millón de gente a votar. Hay distritos, por ejemplo, aquí que votaron más de un 60% de sus electores. De sus electores. Muy bien. Entonces, creo que es una fiesta de la democracia que se dio en paz, gracias a Dios. Y con esto se afianza nuestra condición de país en democracia. Una pregunta, rapidito, de Fulvio. ¿Los resultados de la encuesta de San Francisco lo entregarán mañana? Tengo entendido. ¿La Junta lo... No, no, de la encuesta de la alcaldía. Ah, mañana. Mañana. Día 3. Bien. Yerian. Miren, con relación a las primarias del PRM, hay que felicitar, ¿verdad? A esta organización política. Se llevó a cabo ayer una fiesta de la democracia. Eso es importante. Fíjense ustedes que el que perdió, perdió. De hecho, se sabía que iban a perder. Se le calculaba a Guido Gómez Mazara que no iba a pasar de un 5%. Vimos que llegó a un 5 punto y algo. Es un muy buen trabajo. Igual que los demás. Yo pienso que a Guido le fue muy bien. Claro, además, hizo muy bien el trabajo de, ¿verdad?, de servir de contraparte. Eso le favorece mucho a Luis Abinader. Él lo sabía. Guido es uno de los hombres más brillantes que hay en la República Dominicana. Él sabía que la función que él estaba haciendo era, ¿verdad?, de servir de contraparte para entonces presentar precisamente lo que se presenta hoy como titular, que Luis Abinader ganaba con un 90%. Pero eso es importante y eso fortalece. La democracia y demás son estrategias políticas que se arman dentro de los partidos y eso es bueno. Con relación a lo que tiene que ver con los regidores, con los alcaldes, qué bueno que perdiera Manuel Jiménez en Santo Domingo. ¿Por qué tanto odio? No, ¿sabe por qué? Porque son gente que cuando están en oposición se la pasan criticando y cuando llegan a los puestos no hacen nada más que nombrar botella. Sí, quedó mal, quedó mal, Manuel Jiménez. Con Manuel, gente que era de la Marcha Verde defendiéndolo a capa y espada cuando no hay un resultado positivo y el partido así se lo hizo saber. Le dijo, no te queremos, Manuel, y lo sacó. Pasaron a Dios Astacio. Entonces, qué bueno que suceda eso porque esa es la democracia. Aquí en San Francisco... Sobre todo el engaño político de la Marcha Verde en el sentido de que no producen bienes políticos, sino bienes públicos en el sentido de relumbrón. Entonces, tiene ahí a este muchacho, a Jonathan Liriano, tumbándolo muchísimo polvo y defendiéndolo a capa. Qué bueno que perdió para que tú no sigas... Imagino que va a seguir en otra institución para que no sigas aprovechándote del sudor incluso, del sudor de los PRMistas, porque hay gente que, por ejemplo, como el Boli, que estaban en el PLD ayer defendiendo el PLD a capa y espada y ahora están en primera fila en el PRM, igual que el hijo de Roberto... ¿Cómo se llama? Robertito Salcedo, que luego de beneficiarse por más de 20 años del PLD, entonces pasan a ser primera línea al lado del presidente, lo vieron ayer, al lado del presidente, primera línea. ¡Ey, coño! ¿Cómo va a ser que el presidente le haga eso precisamente a su propio PRMista, a la gente de abajo, a la gente que trabaja? Entonces, esa gente debería ser rechazada en el voto. Ya que no lo pueden rechazar en esa estructura, por lo menos en el voto... Pero a Robertito lo ponen en un cargo donde deba de ser elegido y no va a tener remoto para ir a ningún lado. Por eso, por eso... Les pasa igual que el que está al lado de Manuel Jiménez. Entonces, no genera nada. Aquí en San Francisco... Los presidencias de la vaina son los dirigentes... Aquí en San Francisco... ...como full y los que están trabajando. Muy vila los regidores que pasaron. Hay unos ahí que, honestamente, es una pena que el PRM lo haya elegido. Yo, honestamente lo digo, es una pena que hay gente que lo hayan elegido ahí, pero esa es la democracia que utilizan las instituciones públicas para dar favores, ¿verdad?, a maestros y demás, y entonces lo utilizan como un botín. No, la gente sabe, la gente sabe. No tengo por qué hacer mención a nadie. Pero es una pena que eligieran a gente ahí. Para ratificar el número, el porciento de electores que emitieron fue un 33.25%. Concluyo diciendo... Ya a lo final. Sí, por ahí anda siempre. Aquí tengo los datos de las últimas. Siempre anda por un 25 y un 30, las votaciones internas. Concluyo diciendo que en el caso ya de las encuestas, sabemos que a Alex le va a ganar mucho, a poquito a Niño López. Y a nivel de los diputados, entiendo que entre los primeros diputados del PRM que van a pasar, José Luis Rodríguez, ¿cómo se llama? Marte, Ariel Marte, que hizo una muy buena campaña publicitaria, y eso impacta. De ahí en adelante, las dos mujeres, que es por obligación, eso no debería ser. Y bueno, de lo otro me los reservo. ¿Y Roger Marte no va a sacar...? No, yo no tengo datos. Yo te puedo decir que según mis fuentes, José Luis Rodríguez y Ariel Marte son los que están punteros. Entonces, Nicolás... Conjuntamente con la... No, no tengo el dato de Nicolás. Gracias. Si tienen alguna encuesta, me la pueden mandar, por favor. Gracias. Pero aparte de Dorina, Francis, ¿cuál era la otra? No sé. Yanni, Yanni Ventura. Ah, Yanni, ¿verdad? Ellas dos pasan por obligación. Ok. Por la cuota. Por la cuota de las mujeres, eso no debe ser, ¿eh? Ya. Eso no debe ser, pero... Bien, bueno, señores, este tema de las primarias internas hay que señalar lo siguiente. Nada, para nadie era un secreto que Luis Abinader sobrepasa las expectativas porque yo he dicho que Luis Abinader es mejor candidato, es mejor presidente que candidato. Sí, candidato, sí. Y es por la demostración y la cordura con la que ha manejado ciertas situaciones que a todo lo largo y ancho de su carrera sabemos que hay unas tendencias muy fuertes, como las de Hipólito, que están en el otro lado, aunque hay una unidad un tanto visible. Carolina es la secretaria general. Claro, pero tú lo viste ahí. Y están muy bien cohesionados. Pero en cuanto a lo que son las provincias, los municipios, se va dando uno cuenta como la... el trabajo de la tendencia de Luis Abinader sobrepasa la tendencia de lo de Hipólito. Que esa es una de las cosas que se están visibilizando ahora en el escenario político, en la competición. Los candidatos de una facción son los que han tenido mayor proporción y estarán teniendo mayor proporción, tanto aquí, inclusive con las encuestas. Eso es así. Pero aquí pedió, y Hipólito pedió aquí. Y precisamente se está poniendo la de Luis Abinader en los municipios, en las... Lo que quiero decir es, para finalizar con ese puntito que te estoy develando, es que se afianza como político Luis Abinader, que en principio hemos visto que está creando toda una infraestructura a su entorno, que está Robert Dico, un grupo, que ya eso existe en el entorno de Hipólito, esa estructura política, pero él se ha repuesto a esas situaciones y está avanzando a la dirección real del favor del pueblo hacia una reelección. Pero recuerda, Francis, que normalmente la gente se va para donde está el poder. O sea, para donde Hipólito no se va a ir nadie porque Hipólito no representa opción de poder, todo el mundo se va a ir para donde está el poder, es decir, y el nuevo... No, 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 pero a nivel de los nombramientos, señores, el presidente es el presidente. Yo hiciera lo mismo. Obviamente. Si yo fuera político... Eso tiene una incidencia importantísima. Obviamente, pero... Si yo fuera político y soy del PRM, me pego del lado donde está el poder. Francis, a nivel local. Le estoy dando, a nivel local pasa igual. Se ha repuesto una facción a favor de los candidatos de Luis Abinader y lo vamos a ver en lo que sigue, por las que faltan de las informaciones de la decisión de los alcaldes y demás. Ahora bien, con respecto al análisis real de lo que sucedió ayer, ciertamente que el PRM vuelve a dar en la diana, en el momento político y sobre todo que con los datos que da Fulvio, ha levantado el entusiasmo, como yo dijera unos meses atrás en una entrevista que le di a a Pituco, a mi amigo el Pituco, de que solo el PRM estaba haciendo ejercitar su estructura partidaria y militancia, que eran los que estaban en el proceso, que los demás partidos estábamos en este proceso de reorganización y de observación, que ya en los próximos días deberá de develarse la participación de una cantidad de partidos con la coalición, que es la única oportunidad que tienen los partidos emergentes o pequeños para participar y mantener su, su, su estado. Es el partido ahora mismo, ahora mismo dentro de la partidocracia dominicana, el PRM es el partido más dinámico. Correcto. Porque yo no creo que en la fuerza del pueblo haya ningún, prácticamente ningún movimiento. Bueno, igual que en el PLD, en el PLD se afianzaron tanto en los dinosaurios que ahora no, ya los dinosaurios están acabados, se extinguieron, entonces no encuentran de dónde agarrarse, ni siquiera tienen casi candidatos. Entonces, a todo esto, tendremos que seguir analizando, ya luego tendremos la oportunidad de analizar las elecciones locales con respecto a los regidores, a las candidaturas, son 13 regidores que cada partido debe de presentar en su excepción 1 o 2 en alguna coalición, como es lo que estamos planteando, porque es la única vía que nos permite sacar oportunamente representantes de los partidos pequeños. Antes de que salga una preguntita, Fulvio, que es de la dirección del PRM, Fulvio, Joan Fernández, ¿entra o no entra como diputado? Fulvio, puede entrar por la alianza. Entonces, si Joan... Hay alianza, hay alianza. Hay alianza. Entonces, quiere decir que si Joan entra, se tiene que dar uno de los tres. No, uno de los dos, o Ariel o... O Nicolás. O Nicolás. ¿A quién van a sacrificar? Atención, PRM. Ariel o Nicolás. A quién sacrifica, Pedro. A próximo episodio. ¿Tú sacrificas a Nicolás? Recuerda que Nicolás es diputado. Sí. El diputado actual. Es más difícil sacrificarlo por lo que va a entrar. Ahora, qué pena que la política no haya permitido inteligir un plan en la que se califiquen las condiciones de los políticos. Y es cierto que hay que invertir y que se han invertido en candidaturas a... A diputados. A legisladores, los diputados. Entre 20 y 15 millones de pesos. Y 30 y 40. Alguien que nos llame. Espérate, espérate, Francis. Francis, el que no se...